buenos días gente de youtube como están bienvenidos a mi canal bueno el día de hoy voy a ir a san josé california voy a ir a un lugar que es como mercado pero aquí le llaman pulga bueno ahorita nos seguimos viendo voy a seguir grabando un poco más bueno gente aquí venimos llegando a la pulga donde hay muchos muchas pero muchas cosas y va a estar lleno por lo que veo y siempre con la mascarilla puesta porque capaz que lo sacan a uno de que ahorita vamos a seguir a ver qué que miramos de bueno o que podemos comprar arriba bueno aquí está la entrada tengo muchos vestidos y este miraba para hacer el pollo y aquí están las cosas las botas muchas muchas camisas mira este el monigote bueno gente aquí andamos a ver qué que compramos aquí hay muchas cosas de hacer de artesanía aquí están los ondillas para para ir a matar los los pájaros y aquí están las calaveras pero esto ya pasó eso fue ayer una botella de tequila pero aquí están las cosas bonitas bueno por aquí seguimos caminando aquí están las mascarillas carteras camisas aquí más dulces y aquí están los carros aquí están las cobijas aquí están los monstruos los carros también perdones aquí están los monstruos los carros más ropa, casi menti que hay pura ropa esperando bastante gente ahí hay mamotos, por aquí está el maquillaje para las mujeres que se maquillan por aquí hay más cosas ahí están las cadenas hay más carros para los niños mira que es más bonito está bien grande esta es creo que una de las más grandes que hay las pulgas, es como un mercado como el mercado de San Pedro Sula o el de Tegucigalpa por aquí están los platos mi sueño es tener una de esas por aquí están las cosas las cosas para comer pero más puro dulce bueno ahorita vamos a seguir viendo vamos a grabar más para que miren así es como un mercado casi es como andar allá en en el pueblo en el pueblo de Gracia y Lempira miren este palito ya tiene guayabitas ya van a estar ahí están las bocinas aquí están las cosas de comida ahorita seguimos viendo a ver qué qué más encontramos ahorita voy a ir al lugar de las herramientas por aquí van a estar las frutas ahorita sigo grabando más a ver qué qué sale qué miramos para aquí ahí están los cacahuates ahí están los cacahuates aquí ya casi no hay nada ya es como lo van a salir ahí están las maletas parece para las honduras las mochilas aquí ya casi no hay nada casi no hay no hay mucha gente aquí por este lado bueno ahorita vamos a ver qué qué más miramos por aquí bueno por aquí están las frutas todo lo que es frutas los aguacates todo todo está bien grandísimo apenas se alcanza a ver hasta ahí al fondo aquí están las cosas de fiesta de cumpleaños todo hay mucho más verduras quiero agarrar como como un agua de coco parece que la vez pasada por aquí este había lichas para ir a comprar todo agarrar si andamos aquí no está haciendo solo aquí lo tienen como tapado como con como con que se da ahí están los sombreros por aquí hay más cosas aquí cerquita está la estación de tren ahí pasa el tren cerquitito los champúes los champúes más y más y más y más y más juguetes acá es lo que más se mira que van para allá aquí están las ollas y los cuchillos para que le den un hoyazo en la cabeza a la mujer casi no hay mucho aquí ya son las orillas seguimos caminando a ver qué rollo aquí viene a encontrar con algo muy bonito una fuente de agua dos palos de limón pequeñitos y con limones mandarinas guau qué bonito hola está bien bonito bien bonito todo esta fuente qué bonito está el olor que tira aquí a muchas cosas tiene de todo aquí está limones limones otra fuente como para tener algo así un jardín así está bien bonito bueno gente aquí voy a terminar el video este si les gustó el video no olviden de suscribirse y dejar tu chulo y precioso like y gracias y nos vemos en un próximo video adiós adiós